Hola a todos, hoy día vamos a ver el tema de la suma y producto de las raíces de una ocasión Primero vamos a leer el problema y luego daremos su solución No dice si x1, x2 y x3 son las raíces de esta expresión Tal que se verifica que x1 más x2 es igual a menos 2 Y x1 por x3 es igual a menos 1 Ahí hay valor de 6m Primero nos han dado un dato, que es esta expresión Y también nos han dado de dato la suma y producto de las raíces de una ecuación Pero este tema lo hemos visto ya en otro video Si no han visto el video, aquí está en el enlace, revisen el video Porque vamos a usar esta teoría para resolver más rápido este problema Ahora, ya hemos visto en ese video que como vamos a sumar las raíces, en este caso de 1 en 1 Cuando sumamos de 1 en 1, aquí nosotros vaya a la posición número 1 Esta es la posición 0, 1, 2 y 3 Aquí está 1, es decir, m Y vamos a dividirlo entre la primera posición que es 1 Ahora, todo eso lo vamos a multiplicar por menos 1 ¿Por qué? Como son 3 raíces, 3 es el número impar Cuando sea el número impar multiplicamos por menos 1 Cuando sea el número para multiplicamos por más 1 Ahora, reemplazamos el dato que nos han dado Y vamos a operar, m nos sale 2 menos x3 Ahora, como vamos a multiplicar las raíces Igual es una división Vamos a dividir la posición número 3 Acá está 0, 1, 2 y 3, es decir 4 Entre la primera posición que es 1 Vamos a multiplicarle por menos 1 Porque como hemos dicho 3 es el número impar, es decir, menos 1 Ahora, vamos a reemplazar el dato que nos han dado Y operamos, x2 nos sale 4 Ahora, x2 reemplazamos en esta expresión Y nos va a salir x1 que es igual a menos 6 Ahora, x1 reemplazamos en esta expresión Y nos va a salir el valor de x3 que es 1 sexto Ahora, m es igual a 2 menos x3 Reemplazamos el valor de x3 Y nos va a salir justamente m es 1 sexto Pero que nos piden 6m, es decir, 6 por 11 sexto, es decir, 11 Por lo tanto, la respuesta será la letra A Esperamos que les haya gustado este video Esperamos sus comentarios, sus sugerencias Y los invitamos a que se suscriban a este canal Para que puedan ver todos los videos que tenemos por ustedes Gracias a todos